¡Es mala tú, güey! ¡Noooo! El entrenador con buenos consejos. Oye, flaco, jajaja, era broma, guatón, reguleao. Oye, ¿todavía estás con esos fracasaditos de tus amigos? Güey, ¿te da cuenta que entre ustedes se andan diciendo que son lindos? Que güeya me rara CTM que güeya tus juntas. Mejor júntate con Bugaxo Cody. ¡Se armó! ¡Ah, el güeya me paró! ¡Qué huyado! ¡El pucho! ¡El pucho, güeyo! Oye, entrenador fue un buen consejo el que me diste ahora, güey. Estoy de acuerdo. Ahí está, bichito. ¡Cacha el pucho! ¿Y esa foto atrás? ¡Güeyo con mi vieja! ¡Noooo! Matías Porto, el matinator. ¡Güeyo en el matinator Porto fuerte! ¡Fuerte! ¡El matinator! Güeya, ¿quién fue el que sacó esta foto? Fue un rata que el focho abrió la foto un segundo. ¡Chuch! ¡Va, va, 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 va! ¡Cal, la tabla! ¡1v1 Lucian! ¡1v1 Lucian! ¿Con las mismas Mastery? No voy a ir, güey, voy a perder. ¡No! ¡Mismas Mastery runa, güey! ¡Güeyo en el IP, pocho en la banca! ¡Como le tenis miedo, güey! ¡Ya, la misma runa! ¿Qué voy a poner? ¡Triple ataque! ¡El sobre curation! ¡Attack Pit! ¡Y golpe de gracia! Y la otra, la brujería, la que pega MomSpeed con la... Con esta mierda. Después lanzaron un hechizo y concentración absoluta. Güeya, miren este brazo. Estaba mamadísimo, güey. ¿Quién? Ahí en ese tiempo se trababa mis trimpos, güey. ¡Oh, güeya! ¿Qué te pasó, güey? ¿Estaba chiquinay? Güeya, estabas facherazos. Güeya, erais fachero, güeya. ¡A ver, voy a compararte! Sí, güeya, estoy igual de fachero, güeya. ¡Oh, estáis palpico, güeya! ¡Huleo rico, güeya! Güeya, cae, te tenís 20 papadas, güeya. Yo no encuentro la diferencia. ¡Oh, ya, chisico! ¡Oh, chisico! ¡Oh, chisico! ¡Oh, chisico! ¡Oh, chisico! ¡Oh, chisico! ¡No, chisico! ¡No, chisico! ¡No, chisico! ¡No, chisico! Este fue un golpe bajo para distraerlo del juego. Tranquilo, güeya. Yo soy jugador profesional, no me distraigo. ¡Fochori streamer, güeya! No me distraigo con mejores. No me distraigo con mejores. Doran Blade. Exacto. Ok. Güeya, yo soy horrible con Lucien. Ok. Espera, ¿por qué se me... No hay excusa, pero no juego a Lucien. Me acuerdo que el Jaime siempre hacía esta wea de ser espectador. Le erraba la experiencia, todo. ¡Mentira! Nunca hiciste esa wea. En el torneo 1v1 quisimos, güeya. Nunca lo hice. Es que Misterion le gano a mi break jugando a Graga, güeya. Bueno, me mandé a llegar. Ya. Con la cuba, puchada. Mejor, Focho, güeya. El Focho está faked, güeya. ¿Cómo te vas a mostrar? Ya, Focho, ponte guío, güeya. Esta no es la guerra. Las guerras terminan. Puta, la pasiva de Teemo me molesta, güeya. Qué mala idea pichar esta, güeya. No, Beti, güeya tiene tiempo, güeya. Tú también, pues, güeya. Ya, perdí. ¿Pasó con doble? Uy, Focho... Focho agresivo. No, Beti, güeya. No, Beti, güeya. No, Beti, güeya. Pero tú lo jugaste en una copa profesional, güeya. Lo quería perder. Uy, ahí, buen pom por parte de Vicente Tron, man. Y le está ganando el push. El Focho va a tener que formear en línea. O sea, en torre. Tuki. ¡Uh! ¡No! Iba todo también. Aquí, Sauto, otra de O. Sauto, otra de O. ¡Uh! Rack agresivo. Focho culiao malo, güeya. Focho callao. ¿Está más traigo este culiao? Ocho level dos. Ocho level dos. Vamos a ver qué hace focho ahí en torre. Van ocho CS a once bichitos de legend con casi farm. ¡Uh! Muy buen Pog por parte de bichitos de legend. Están los dos calladitos. Toicos. Títicos. ¡Qué mala tu, güey! ¡Qué rico! No, el canon. Si gana ya está, güeya. Te reconozco y te podí poner mi apellido, güeyo. Focho es terrible a uno now. Te voy a dar un consejo. Cuando lo vayas a matar, tirale el ignite y aseguras la kill. De nada, chanchito de legend. Ay, de buen entrenador culiao. Ya los dos no tienen ninguna de las posiciones. Pero Racky está ganando por muchos CS. Tchucha, que chanchito de la kill. Uy, fucho. Racky. Uy, troleó Racky. No tiene problema. Siendo que Racky está un poco un problema. Bien. ¡Oh! ¡Oh! Muy buen pack por parte de Rakis ¡Y de Rakis! ¡Oh! Casi, casi ¿Sin baggear po we? ¿Por qué no el flash ya te va a pegar el otro básico? Ya va aquí we Tu amiga ganó Rakis, eh Mi amiga ganó Rakis ¡Gigi! Todavía no, todavía no se Rakis va ganando por Va ganando por catorce CS Rakis se está estompeando a Focho Malo conche de tu madre Pues lo picante a Focho No ha dicho nada, Focho calladito, concentrado Esta hueá se no dice nada Siempre pierde esta hueá Creo que ahora le pasó el PC al papá de Focho El tío Snow Acá volvió Focho con otra espadita Y Rakis también volvió, pero él tiene tres pociones Y Focho no tiene tres pociones Tiene tres pociones de ventaja Rakis en estos momentos Pero este buen uso la carta trampa Ya ya ha ganado Llegado, vamos a ver Focho Tiene ventaja de Ignite, vamos a ver qué es lo que puede hacer Recuerden que estos dos son O fueron jugadores profesionales del más alto nivel Ahora no sé qué les pasó Uh, Rakis level 5 Focho perdió bastante experiencia Uy, Focho va a ir bokeando de derechito Lo que puede Uh, Rakis agresivo Focho tuvo que bokear Está muy complicado Focho Muy complicado Focho Focho ya ni siquiera aparece en el mapa No sé qué está pasando Ah, pero va a bokear de nuevo Focho va a bokear de nuevo Chuta Focho jugando a la psicológica Jugando a la psicológica Rakis con 43 CS Recordemos que a los 100 CS se gana Así que Focho igual está bastante atrás Focho ya por CS no puede ganar A los 50 CS se gana A los 44 A los 44 puede ser Sí A ver Ahí está, Focho agresivo se enojó Focho es la voz Focho agresivo, Focho agresivo Recuerda que tiene ignite, Focho agresivo Se va a morir Rakis Se va a morir Rakis Soy un fracasado, intenté subir a nivel 6 Me faltó un minion A tu casa, malo culiao Oye, el Focho culiao malo Buen jugoluz en toda su vida Toda su vida Y lo estaba tonkeando Malo culiao Malo culiao Malo culiao Malo culiao Focho Que onda risa culiao Que onda papá Que onda risa Se mico Se mico Oye, el vlog del profe Se mico, se mico 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 Se mico Se mico Yo pensaba que el Focho era mejor Se mico Ay wey, se mico Mira, honestamente Yo creo que todas las apuestas estaban en Focho Mira Vicente, te dejé ventaja Dejándote el Foch Y más encima level con ítem de ventaja Y no me mataste Creo que este jugador tiene que aprovechar todo Lo malo wey Deja estar en la En la Nooo Que juegue tier 3 Nooo No digo tu Paco que es malo Y entonces si wey, a lo mejor Cambias el tema fuerte Cache esta foto wey A ver 2016 Oh wey, este fue mi mejor No esta no Facheros Esa es la mejor foto que tengo Y Focho esta igual wey Mal Wey esta igual Focho esta igual pero con el pelo largo Wey esta es la mejor foto que tengo wey Si alguna vez viene a un wey con esta chaqueta Me la roban Esta es la mejor foto que tengo wey By far Ahí si que estaba, estaba rico